La Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, en su artículo 23, establece que el director de esa entidad sólo podrá ocupar el cargo durante dos años, dejando marcados los límites sobre el borde del tiempo máximo de gestión permitido por las reglas de esa institución para cualquier director de la policía. Del artículo 23, que limita a dos años solamente la jefatura o la dirección general de la policía de X personas, quien fuese, pero el presidente también lo puede quitar antes. Cuando un jefe de policía cumple dos años, tiene el agua puesta y está esperando su destitución. La Ley 590 sustituye a la Ley 96-04, indicando el nuevo marco jurídico que incluye quitar la figura del jefe de la policía por el director general y la reducción a 20 de los generales, entre otros aspectos, ya que desde 1963 hasta la fecha, varios directores policiales han excedido los dos años de dirección del Cuerpo del Orden. Se promulgó la Ley 590, que sustituye la Ley 96-04. La Ley Orgánica de la Policía Nacional, como todas las leyes orgánicas de estas instituciones, lo que contienen es la organización, estructura, funcionamiento y régimen de carrera policial de los miembros de la Policía Nacional. Los artículos de 16 al 21 de la Ley 96-04 le dan las atribuciones al jefe de la Policía Nacional, que luego le cambiaron el nombre por director general. Por aquello del Tufillo a Trujillo, en el párrafo del artículo 23 se refiere a que el Poder Ejecutivo, dice, destinará a un general activo, que si no fuese mayor general, será ascendido inmediatamente a mayor general, para que sea director general de la Policía Nacional, por un espacio no mayor de dos años. Ojo, no debe pasar de dos años, pero dice que el presidente tiene la prerrogativa no de extenderlo más allá de los dos años, según la ley, si hacemos una interpretación taxativa de la ley, sino que puede separarlo, quitarlo, sustituirlo, desvincularlo antes de los dos años. Pero, ¿quién podría ser el sustituto del mayor general Eduardo Alberto Ten? Ya que se escuchan tras bastidores los nombres de tres altas figuras, nosotros hacemos mención de ellos. En cabeza a la lista, el rector del Instituto Policial de Educación, Juan Hilario Guzmán Badía, un santiaguero nacido el 21 de octubre de 1964, licenciado en Derecho y experto en Comunicación. Durante su carrera policial, el general Guzmán Badía ha ocupado diversas posiciones, entre las que se destacan Intendente de Armas, Director Regional Sur de Barahona, Comandante del Departamento de Intendencia de Armas, Subdirector de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección Regional Cibao Central, Inspector Regional Noreste, San Francisco de Macorís, Supervisor Regional Cibao Central del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, además con amplios vínculos familiares con la familia presidencial y también con la Embajada de Estados Unidos. Le sigue el general de Brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, actual director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quien sería ascendido al rango de mayor general designado como director general de la Policía Nacional, según los rumores. Esto ha sonado desde mayo de este año. Peralta tiene una amplia experiencia dentro de la Policía Nacional, es licenciado en Derecho, ha realizado cursos especializados en investigación criminal, se especializó en detención y delitos electrónicos y control de lavado de dinero, es graduado de Contabilidad en la Universidad Central del Este y como oficial fue también comandante del Departamento de Patrimonio Público. Su cercanía con el presidente Luis Abinader, de quien fue seguridad, hacen que su perfil figure entre los sustitutos de TEN. Cuenta con experiencia en la dirección policial, pues fue asistente del entonces jefe de la Policía, Teniente General Bernardo Santana Páez. La tercera opción recae sobre el general Orison Olivens Minaya, recientemente reconocido como servidor público con trayectoria ejemplar. Con más de 35 años de carrera en la Policía Nacional, ha sido director de varias regionales de la Entidad del Orden Público, es oriundo de Tamboril en Santiago, ciudad a la que también ocupó la dirección regional Cibao Central. Ocupó la dirección regional nordeste de la institución en 2018, con asiento en San Francisco de Macorís. Fue rector del Instituto Policial de Educación y ha ejercido la dirección policial de Antipandillas. A mediados de noviembre de 2019, fue designado como director de la Regional Oeste de la Policía Nacional, con sede en San Juan. Olivense ya ha asomado a la dirección cuando, mediante el decreto 656-21 de octubre de 2021, el presidente Luis Abinader lo designó como subdirector de la Policía Nacional. De las tres figuras de quienes se rumorean pueden ser los sustitutos del general Eduardo Alberto Ten, dos son de Santiago, y los tres con vínculos cercanos al presidente, por lo que está en manos de Luis Abinader elegir un nuevo director para la Policía Nacional. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.